Tú vas en mi conciencia y no sé cuál escuchar. Tú vas en mi conciencia y no sé cuál escuchar. Estás bien pelado, hacerte un puesto, hacerte un banco, meterte una casa, usa tus manos, no eres manco, ponte una peluca, cuando vayas a meterte y te aseguro, mi hermanito, nadie va a reconocerlo. No robarás, dice el mandamiento sáptimo, porque quiere hacerle daño al prójimo, aunque te pongas máscara y lo hagas anónimo. Se te va a caer la fila como efecto dominó. Ya son las dos y pico, coge la pistola, chico. Estás pasando hambre, lleven la presión, no eres rico. Te explico, te van a botar de la palmecico y no vende perico. Otra pica aquí, donde está un garaje fácil, yo lo califico. Hay uno por aquí, se quita, yo te lo jugué. Mejor entrégate al señor, que seguro tiene un plan. No he visto justo desamparado, que mendigues van. Va a cambiar tu libertad por un arranque. Te aseguro que te vas a arrepentir cuando te tranquees. Busca un trabajo legal, busca la honra. Que los récords criminales, que los borras. Cuando el diablo te persigue, mejor corra. Que los bandos de fuego no te los defiende la gorra. Oigo gozo en mi conciencia y no sé cuál de escuchar. Oigo gozo en mi conciencia y no sé cuál de escuchar. Ahí está ese maldito, el que mató a tu hermano. ¿Cómo empezamos? Arráncale las uñas de las manos. Eso va a ser en vano, te arrepentirás cuando estás sano. Y el calmo de conciencia te va a perseguir hasta de anciano. Ni que en vano, mi hermano, agárrese el gusano. Decapítalo en el carro, súbelo en la cuesta y gano. Prende el carro en fuego, no dejes evidencia. Y le prometiste venganza a tu hermano antes de morir. Si un hombre quita una vida, desierto tiene que morir. Dice Levítico, solo mi Dios se venga y eso es bíblico. Tú vas a ponerte entonces en el lugar de él. El que espada mata, espada muere. Dice en el papel. Oigo voces en mi conciencia y no sé cuál escuchar. Oigo voces en mi conciencia y no sé cuál escuchar. Mariguanas, polvo, pastillas. Coge una a la milla pa' que estés igual y sea el más cool de tu pandilla. Una pali amarilla. Méclala con co-deína que se joda. Maneca cosas y vívete la vida. ¿Y tu gas va a dejar que el diablo te compensa? Si aparte del montón no escuches la mala influencia. Que el pecado tiene muerte de sentencia. Y mucho por probar ya no tiene ni residencia. Todos tus amigos tan activos y tan drogados. Solo falta tu hermano. No te estás mamado, una cachada mamá. Tu maíz no se ve cerrar. Te quedé en casa de tu pana. Socio, déjate llevar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Corintio, el que diga que esos buenos tienen frío. No, no te estás pagando, quédate más limpio. No sigas el mal ejemplo de los infíos. Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar. Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar. Tranquilo, respira hondo, vete de la casa. Tranquilo, lo pillaste con la mano en la masa. Con cuchillo y la pistola, al tipo lo de Goya. Con a tu mujer, temala dentro de Goya. Dobla asesinato, te ganaste una perpetua fácil. Tus nenos no tienen paitas en la air shield. Pero acabaste con el futuro. En falde minutos, ahora la familia de mi familia va a vestirse de luto. Una perpetua, amor. Hasta es mera, tengo una idea. Después que hagas todo, mátate tú también. Para que veas que todo será mejor. Fuera de esta tierra. Pégate un tiro o ahorcate con la correa. Suicidio, eso es un pase directo para el juego. El infierno va después y eso no juega. Salve de tu casa ya. Perdón, el divorcio escoge ya. Pero la muerte que se queda es callar. Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar. Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar. Oigo voz en mi conciencia y no sé cuál escuchar.